A usted, que también me dice la pastora Adalgilsia Gómez, que hay actividad también de Guerreros por Honduras este viernes en Guaymaca. Guaymaca es municipio de Francisco Morazán. Ya hubo actividad en Ojojona el viernes antepasado. El viernes anterior fue en Danlí. Y este viernes es en Guaymaca. A Guaymaca y todos sus alrededores, aldeas y caceríos. Se les está diciendo que Guerreros por Honduras, bueno, obvio, en HCH vamos a transmitir ese compromiso que tenemos con el de más arriba, con el Rey de Reyes. Vamos a transmitir, como siempre lo hacemos, si Dios así lo permite, en HCH Radio y en HCH Televisión Digital. Las transmisiones inician a las 4.40 de la mañana, gracias al equipo humano que se desplaza y que viene más de madrugada acá para poder transmitir lo que se desarrolla en estos lugares donde se lleva a cabo Guerreros por Honduras. Quiero contarles, Guerreros por Honduras es un grupo de personas que creen en Dios, que aportan su comida, a ellos nadie les paga su comida, su transporte, su hospedaje donde ellos van. El objetivo es llevar palabra y que la gente se levante temprano a orar. No es tan fácil que usted se levante a las 4 de la mañana. Llegar ahí a una plaza, ahí llega grupo de alabanza, llega un grupo de 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 ministerio de de ah ministerio de danza, sí, llega el ministerio de alabanza también. Bueno, y comienza, bueno, hay gente que está desde las 2 de la mañana, hay gente que está desde las 3 de la mañana y se ha acostumbrado en los lugares donde hemos ido a que tiran cohetes. Juegos pirotécnicos. No, para que la gente se despierte. ¿Verdad? Porque quizás nadie está acostumbrado a levantarse a las 4 de la mañana a orar. Para que la gente se anime y vea que hay actividad. Hay gente que dice que ora, pero lo hace ahí en la casa. Y algunos ha de ser de mentiras, que dicen que doblan rodillas todos los días. Pero hemos descubierto que algunos pastores llegan tarde. Hay que votar la pereza. Sí, y hemos descubierto que algunos pastores también solo llegan a dar la palabra, pero van solos, motillos. Ni los ni los ¿Y las ovejas? No tienen, las ovejas que tienen se quedan durmiendo. Ay no, hay que votar la pereza. A levantar las ovejas. A levantar las ovejas. Pero realmente la actividad de Guerreros por Honduras continúa. Este viernes van a estar en Guaymaca. Pues es que usted ya lo sabe. Esta tarde nos visita el pastor Darwin Flores, pastor Wilmer Ordóñez y pastor Gregorio Ramos. Ellos vienen de Guaymaca y creo que la actividad la están haciendo a nombre de la asociación de pastores en Guaymaca. Tienen la palabra a ustedes para invitar a toda esa gente de ese importante sector de Francisco Morazán. Así es. Muchas gracias, licenciado. Pues estamos agradecidos con Dios porque esta actividad va a ser realizada en nuestro bello municipio de Guaymaca y queremos pues darle gracias a Dios y también a Guerreros por Honduras aquí en Tegucigalpa a la pastora Adalgicia quienes son los que promueven esto y llevan la llama a cada municipio y hemos podido seguir las transmisiones pudimos ver lo que aconteció acá en Danlí en Ojojona ¡Wow! Algo poderoso y lo que ha pasado también en las demás ciudades entonces creemos que en Guaymaca no va a ser la excepción estamos hemos hecho un trabajo ardo con la asociación de pastores y la red ministerial de Guaymaca y hemos trabajado en equipo ambos organismos y todos los pastores de Guaymaca están anuentes a esta actividad y por tanto invitamos a toda la ciudadanía de Guaymaca a sus aldeas a sus alrededores que sean parte de Guerrero por Honduras esto no responde a una iglesia en particular esto responde al cuerpo de Cristo y queremos bendecir también a este medio HCH que se presta y es parte de su patrocinio en transmitir este poderoso evento que creemos que bendice a toda la población de Honduras mucha gente ha testificado que tal vez ha estado ahí en la mañana se levantaron y pudieron ver Guerreros por Honduras y recibieron una palabra que iniciaron su día de una mejor manera entonces por eso invitamos también a todas las aldeas a sus alrededores queremos comentarles de que en Guaymaca estamos unidos no solo los pastores sino que también los empresarios los negocios la alcaldía la corporación municipal están anuentes a esta actividad entonces esta es una fiesta al señor al rey de reyes a nuestro dios y también es una fiesta que es inclusiva para todo el municipio de Guaymaca comunicarle a todos los de Guaymaca que va a haber transporte la empresa de transporte Cerrita nos va a contribuir y varias iglesias van a llamar sus transportes desde el hospitalito al parque va a estar los transportes y usted solo puede salir a la calle principal y adherirse ahí para llegar al parque entonces le invitamos a que no se quede lleve a su gente interesante lo que decía Maldonado respecto a que algunos pastores llegan solos creemos que no va a ser así en Guaymaca por eso invitamos a todos los pastores usted que nos está viendo a esta hora de la tarde que vaya con toda su iglesia que lleve a toda su gente y es más no solo es para la iglesia es para Guaymaca vaya toda persona que desee ir la invitamos lleven los amigos enfermos creemos que el Espíritu Santo va a estar ahí en este clamor por Honduras la Biblia nos manda que debemos orar y que nos humillemos porque ahí Dios va a sanar nuestra tierra va a perdonar nuestros pecados y es una fecha oportuna yo bendigo este tiempo de guerreros por Honduras porque a nivel nacional se ha desatado algo poderoso y creemos que Honduras será transformada pero a través del pueblo que se humilla de la oración entonces les invitamos entonces aquí están mis amigos los pastores representantes de allá de Guaymaca también está el pastor Gregory Ramos Gregory Ramos cariñosamente le decimos Gregory Ramos vamos con él Gregory Ramos si muy buenas tardes para toda la población de Honduras y en especial nuestra ciudad Guaymaca es una bendición de verdad poder estar también acá en este medio que ha sido de mucha bendición para Honduras y bendecimos su vida don Eduardo y su familia también estamos alegres porque este viernes estamos organizando algo extraordinario primero porque la iglesia es la llamada a traer un avivamiento a esta nación segundo porque nuestra nación nos necesita creo que las cosas que se han estado dando en esta nación es un llamado de parte de Dios para que la iglesia como representante de Dios en esta tierra nos podamos manifestar y poder cambiar las atmósferas y los ambientes que han estado predominando en esta nación y que somos nosotros los hijos de Dios como la palabra del Señor dice que la tierra clama la manifestación de los hijos de Dios y creo que una de las formas de que nos vamos a manifestar es a través de la intercesión de la oración que tanto necesita nuestra nación se escucha a través de las redes sociales se escucha a través de los medios de comunicación se escucha en las calles solo de violencia solo de cosas negativas que están pasando en nuestra nación y creo que es el tiempo para que se escuche por los aires que hay una iglesia de rodillas que hay una iglesia que está intercediendo y sabiendo que estamos orando a un Dios vivo a un Dios real que cambia países que cambia naciones que cambia familias que cambia personas y que este es el tiempo que Dios nos ha escogido por eso este tiempo de esta organización Guerreros por Honduras no es algo que nació en la voluntad del hombre estoy seguro que esto nació en el corazón de Dios y esto va a ser algo poderoso que va a despertar a los más pequeños rincones de nuestra tierra Pastor Wilmer Buenas tardes Licenciado Eduardo Maldonado y al CET aquí que están laborando cada día que Dios les bendiga si la verdad que Guerreros por Honduras viene a confirmar en nuestro municipio nuestra ciudad de Guaymaca que Dios quiere hacer un cambio en Guaymaca Dios quiere traer un avivamiento una reforma en nuestra ciudad en nuestro municipio así como lo está haciendo en Honduras creemos que como decía el Pastor la intercesión de los últimos tiempos es la que debe levantarse en la iglesia de Jesucristo porque es la que trae cambios dice la palabra de Dios en Ezequiel 22.30 y busqué y busqué un hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra y a favor de los hombres pero no lo hallé y la verdad que la intercesión de los últimos tiempos es la que Dios anda buscando escuchaba un hombre decir que mientras nosotros oramos buscamos a Dios pero cuando adoramos Dios nos busca a nosotros creo que es el tiempo de levantar los intercesores los adoradores y llamar al pueblo de Dios a nivel de todo Guaymaca y a nivel de todo Honduras a que nos levantemos a interceder por esta nación la verdad que todos los acontecimientos la verdad que todos los acontecimientos que se están dando en nuestro país necesitan la intervención de Dios necesitan la intervención de nuestro Padre Celestial y Dios va a obrar lógicamente pero a través de su iglesia a través de su pueblo a través de aquellos hombres y mujeres que doblan rodillas por esta nación el cambio no va a venir por otro ente el cambio no va a venir por el gobierno el cambio va a venir por la iglesia de Jesucristo el cambio va a venir por los intercesores de los últimos tiempos entonces bendecimos a Guerreros por Honduras y bendecimos también este medio de comunicación que pienso y he visto si no me equivoco que es uno de los únicos medios que se involucra en las actividades de la iglesia en las actividades del cuerpo de Cristo en las actividades que también tienen que ver con bendecir esta ciudad y declaramos en el nombre de Jesús que también habrán últimos momentos pero últimos momentos de buenas noticias para Honduras para Guaymaca para toda esta nación creemos en un cambio somos de los hombres con esa fe que creemos que veremos un cambio con nuestros ojos miraremos un cambio en nuestra nación miraremos un cambio en nuestros gobernantes miraremos un cambio en nuestros jóvenes en nuestros niños y eso va a suceder a través de la oración así que invitamos a todo el pueblo de Guaymaca los pastores a las pastoras invitamos a cada pastor de cada aldea de cada comunidad a que sea parte de este tiempo Guerreros por Honduras lo invitamos a que usted pastor de cualquier comunidad de Guaymaca o de cualquier aldea usted pueda involucrarse en este tiempo que será en el parque central de Guaymaca este viernes que usted venga con su iglesia que ustedes se organicen en su comunidad y traigan la iglesia vengan saquen los buses saquen vehículos y estaremos declarando un nuevo tiempo para nuestra ciudad y para nuestra nación creemos que es el tiempo de Dios para Honduras agradecer a la visita del pastor Darwin Flores pastor Wilmer Ordóñez y Gregory aunque Gregorio Ramos Gregorio Ramos ¿cuántas iglesias hay ahí en Guaymaca? aproximadamente en Guaymaca en la ciudad en el casco de Guaymaca en la ciudad de Guaymaca aproximadamente hay unas 60 congregaciones solo en Guaymaca solo en Guaymaca solo en la ciudad de Guaymaca pero cabe destacar licenciado que algunas congregaciones son pequeñas entonces hay congregaciones que tienen quizás 10, 15 miembros como también hay congregaciones que tienen 100 miembros 150 miembros creo que la iglesia más grande tiene como 300 miembros en la iglesia más grande de Guaymaca entonces siempre hay pueblo de Dios en Guaymaca y aparte también en las comunidades hay presencia y iglesia de Dios están invitadas a las comunidades ya se les llegó una nota por los medios de comunicación de Guaymaca también y creemos que por la señal de HCH ya están escuchando esta convocatoria y por tanto le invitamos que no se queden este viernes a las 4 de la mañana vénganse a orar a la plaza de Guaymaca que será un tiempo poderoso de Dios bueno y la gente me pregunta ¿y por qué oran? bueno primero por Honduras por los jóvenes por la familia por los matrimonios por todo espíritu de muerte que se rechaza ¿por qué más ahora pastor? estamos orando también por nuestra nación Honduras claro por los poderes del estado estamos orando para que Dios pueda poner su mano poderosa y tener misericordia en nuestra nación para que todo aquello que no sea agradable al señor correcto se vaya desaparezca claro claro que sí y oramos para que nosotros nuestra oración es una oración pues para que Dios ponga su mano poderosa y tome control de nuestro país de nuestras ciudades porque es a nivel nacional tenemos para nadie es oscuro saber de que todo hay una crisis quizás política y en varias esferas pero estamos orando para que haya quizás que Dios ponga su mano poderosa y sana en nuestra tierra bueno así es que a prepararse todos allá en Guaymaca y alrededores el viernes el viernes temprano en la madrugada hay que dejar la cama hay que dejar la cama hay que dejar la cama y hay que orar así es que en el nombre de Dios quiero compartir esto en Jeremías 29 7 dice el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel cuando fueron trasladados a Babilonia les dice lo siguiente y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos pastor Darwin Flores William Ordóñez y Gregorio Ramos por estar aquí en HCH invitando a que todos el viernes a las 4 de la mañana estén ahí en el parque central en el parque central nosotros los pastores le invitamos que lleguemos a las 3 y media las 3 estaremos ahí ya haciendo una prácticamente los pastores no duermen los pastores no de hecho de hecho pastor el jueves tenemos un tiempo poderoso en la iglesia Fuente de Bendición Asamblea de Dios en la noche estaremos en la noche a las 6 de la tarde es como previo a Guerreros por Honduras es como ya encendiendo la llama entonces el jueves a las 6 de la noche estamos todas las iglesias les esperamos ahí en las instalaciones de Asamblea de Dios Fuente de Bendición del pastor Dago les esperamos ahí porque va a ser como algo previo a Guerreros por Honduras por la mañana entonces prácticamente como usted dijo los pastores ese día no dormimos va estamos dispuestos y listos con mucha expectativa bueno muchas gracias bueno quiero decirles que este programa es patrocinado avanzo porque son las 3 de la tarde con 42 minutos hay más